¿Qué es la vocación de la CDI? ¿Qué es la vocación de la CDI? ¿Qué es la vocación de la CDI? Este es un hecho sin precedente que impactó positivamente al programa y apoyó a más de 74 mil niños y jóvenes indígenas. Para 2016 el objetivo es rehabilitar 50 casas más y la meta es lograr rehabilitar 450 casas y comedores del niño indígena para 2018. Este es un reto que solos no podríamos lograr. Para lograrlo necesitamos sumarnos contigo porque con tu apoyo esta causa pasa de ser un proyecto a una realidad y los sueños de los niños indígenas se convierten en grandes oportunidades para ellos. Para la CDI es fundamental contar con tu apoyo para seguir con la rehabilitación de las casas y comedores del niño indígena que todavía nos faltan. Hoy te invitamos a que juntos trabajemos para lograr nuestro objetivo más ambicioso. Mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y jóvenes indígenas. Gracias. Gobierno de la República. Mover a México.